Buenos días, realmente nosotros nunca cerramos, somos de actividad esencial, pero la ocupación en sí pues estuvo sumamente baja al inicio de la pandemia, no tuvimos arriba del 7%, hoy a partir de la nueva modalidad que hay, la nueva, pues aumentó, aumentó el 100% de lo que teníamos, andamos ahorita como un 12% más o menos de lo que estábamos ahorita o de ocupación y con una serie de medidas sanitarias, precisamente con el propósito de que esto no se vaya a contaminar algún hotel y vayamos a tener problemas y pues cumpliendo con todo el reglamento, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto federal como estatal, inspectores municipales, una serie también de inspecciones de parte de ellos y afortunadamente no se ha clausurado ningún hotel, todos los que aperturaron están funcionando, pero en cuanto a la ocupación y hoy que se reanuden las actividades turísticas, pues nosotros vemos un panorama realmente muy, muy difícil porque en primer lugar nosotros estamos trabajando con cuatro temas fundamentales que es el turismo de reuniones que no creo que en corto tiempo se vaya a dar, el turismo cultural, se canceló la feria, se canceló el Ricardo Castro el festival revuelta, pero yo creo que también está en, pues también veremos, no hay tampoco una seguridad de que se llegue a realizar y esto nosotros lo vimos reflejado en la cuestión de Canirac, vemos como una serie de restaurantes han estado cerrados y esto fue precisamente de que dependen en un gran porcentaje de lo que es el turismo o sea, el crecimiento que hubo en la cuestión de restaurante aquí en Durango pues fue precisamente cuando iniciamos nosotros y tratamos de hacer de Durango un destino turístico porque yo me acuerdo hace 20 años no había más de 15 restaurantes más o menos que estuvieran aquí en la ciudad de Durango pero este crecimiento se dio gracias precisamente al turismo y sobre todo que son los que mantienen esta actividad también igual que los hoteles ¿Cuánto tiempo te calculan en que se pueda regularizar todas las cuartas vertientes que ustedes estaban trabajando en el sector turístico? Nosotros lo vemos sumamente difícil a diferencia de otros estados como Monterrey que al momento que se dio la apertura de la nueva, ellos tuvieron un 50% de ocupación precisamente porque ellos tienen turismo de negocios, de industria muy grande lo mismo en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Guanajuato en todas esas ciudades que tienen industrias muy grandes pues luego se recuperó la ocupación pero aquí en Durango nosotros lo vemos de veras sumamente difícil de que haya una recuperación o que volvamos a la ocupación que tuvimos el año pasado que fue arriba del 66% como cerramos durante el año hoy creo que cuando mucho vamos a llegar a un 30% y esto precisamente por ser Durango capital los 39 municipios que tienen que venir a la ciudad de Durango por alguna actividad ya sea de gobierno, medicinas o X causa que tengan que venir a la ciudad de Durango y eso es lo que nos va a dar la ocupación y nos va a mantener yo creo cuando mucho un 30% ayer el exsecretario